Interpretado por Allison Un aplauso por favor a la luna y al bien interpretado por Naila Laila Un aplauso por favor a la narradora Interpretado por Naila Un aplauso por favor a la guardia 1 Interpretado por María José Un aplauso por la guardia 1 Interpretado por Alejandra Y por último a la palible reina Interpretado por Angelica ¡Colorín colorado de este puesto se ha acabado! ¡Gracias!